Ya estamos de regreso familia a nuestra sección de especialistas que de verdad somos muy gustosos porque nos encanta informarle que usted esté tranquilo y en salud. Así es que el día de hoy nos acompaña vía telefónica la doctora Edith González y nos va a hablar precisamente de hígado graso. Vamos a conocer pues cuáles son las causas que él origina, quiénes son mucho más propensos a esto. Así es que ya se encuentra en la línea. La doctora, ¿cómo está? Hola, Ingrid. Muy bien, muchas gracias. Gracias, qué gusto, qué gusto tenerla aquí con esta información. Usted es gastroenteróloga y es la mejor para explicarnos de qué va todo este tema de hígado graso. Bueno, les agradezco mucho la invitación. En realidad es una enfermedad que es muy importante que podamos identificar porque se asocia a complicaciones a largo plazo muy severas. Entonces justo en este mes se conmemora el día del hígado graso y es importante que nos empecemos a familiarizar un poco más con la enfermedad. Ok, doctora. Ok, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Dano. Una pregunta también importante, bueno, ¿a qué sector de la población es más vulnerable a esto de hígado graso? Mira, en realidad cualquiera de nosotros podemos llegar a desarrollarla, incluso desde etapas pediátricas. Sin embargo, el grupo más grande donde vemos la enfermedad es entre los 30 y los 60 años de edad. Ok. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en estas edades de 30, 60 años con gente que consume alcohol o no necesariamente. El alcohol es una causa de hígado graso, sin embargo, ya en nuestra sociedad no es la principal. Debido a todos estos cambios en la dieta, el sedentarismo, en realidad la obesidad es el factor número uno para generar esta entidad. Y eso también se asocia con otras enfermedades como diabetes, hipertensión, el colesterol elevado. Entonces, estos pacientes entre los 30 y los 60 pues tienen más probabilidad de desarrollar cualquiera de estas enfermedades y ser un factor predisponente para tener hígado graso. Obviamente, doctora, bueno, pues exacerban, por supuesto, los síntomas y sobre todo el padecimiento de hígado graso a quienes, como ya comentó, tienen comorbilidades. Y, bueno, pues por otro lado, también es importante resaltar, como lo acaba de mencionar, que ocupamos entre el primero y segundo lugar de obesidad, entonces, tanto infantil como en adultos. Así es que tenemos una muy mala alimentación porque no hay una educación suficiente, pero suficiente desde que somos pequeños. Así es. De hecho, se han hecho estudios en los cuales incluso influye en la forma en la cual la mujer embarazada se alimenta y eso puede favorecer que el hígado graso se presente desde la edad pediátrica o que cuando seamos adultos tengamos un mayor riesgo. Pues en realidad, un buen patrón de alimentación inicia desde que la mujer está embarazada para poder programar nuestro metabolismo de una forma más eficiente. Perfecto. Doctora, ¿cuáles podrían ser los primeros síntomas para yo pensar o presentir que tengo este problema de hígado graso tanto en niños como en personas adultas? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque es una de las enfermedades que nosotros llamamos silenciosas. Entonces, no va a dar ningún síntoma y eso es lo que más nos alarma a nosotros como médicos porque entonces el paciente no va a acudir en etapas tempranas. ¿Cómo yo empezar a investigar si tengo o no? Bueno, pues sobre todo si tengo alguna enfermedad o un factor de riesgo como es obesidad, si tengo presión alta, si tengo diabetes. En el caso de las mujeres, por ejemplo, si tienen síndrome de ovario poliquístico o si en algún embarazo tuvieron bebés de peso grande o asociados a diabetes gestacional, pues son factores de riesgo que favorecen la presencia de la enfermedad. En el caso de los niños, tenemos que vigilar que las ganancias de peso no sean excesivas porque niños que van ganando peso rápidamente empiezan también a acumular grasa en el hígado y eso va a favorecer la presencia de la enfermedad. Y en los adultos, algo que tenemos que ver nosotros como médicos o que ustedes en casa pueden hacer es medirse su circunferencia abdominal porque cuando ésta se encuentra más allá de 80 centímetros en mujeres o más allá de 90 centímetros en hombres, estamos hablando de una obesidad central y por lo tanto la grasa se puede empezar a depositar en el hígado. Oiga, doctora, ¿y cuál sería entonces el tratamiento? Es decir, ¿se aprende a vivir con ello? ¿Se puede erradicar? ¿Cómo funciona? Lo ideal es que una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, el paciente inicie tratamiento de manera inmediata porque una de las complicaciones del hígado graso es que evolucione hacia cirrosis como la que se ve en los pacientes adultos o bien que desarrollen un cáncer en el hígado y cualquiera de estas dos causas hará la necesidad de trasplante hepático. Por lo tanto, una vez que se hace el diagnóstico o se identifican los factores de riesgo, el paciente tiene que iniciar medidas de dieta y ejercicio asociados según el grado de la enfermedad a tratamiento farmacológico. Qué buena información, doctora. ¿Cuál sería como la última recomendación que le da al público tanto para poder cuidar a sus hijos, a sus pequeñitos y también cuidarse ellos independientemente de que sabemos que la obesidad es un factor importante? Lo más importante es la vigilancia. Independientemente de que nosotros nos sintamos bien o no, tenemos que estar acudiendo con nuestro médico a revisiones de manera semestral o anual para que identifique si hay factores de riesgo y empiece toda la búsqueda de esta enfermedad a través de estudios de laboratorio, de ultrasonido y si él lo cree prudente, además de los cambios en el estilo de vida, iniciar medicamentos. Perfecto, pues muy buenas recomendaciones. Doctora, rapidísimo, compártanos sus redes sociales, por favor, para que la gente, si tiene alguna otra duda, se ponga en contacto con usted. Les voy a dejar un número 01800. Ok. Les voy a dejar un número telefónico donde pueden encontrar mucha más información, más detallada, si tienen dudas en relación a la enfermedad, es el número 800-366-3349. Ok, perfecto. Ay, doctora, pues le agradecemos de verdad infinitamente esta información que es tan útil para la sociedad. Le mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Al contrario. Bueno, pues ya lo saben, la verdad es que esta es información importante, así es que si ustedes detectan que tienen algún síntoma y sobre todo cuidar la alimentación, pero no adultos, sino desde niños, por favor. Importante, porque luego cuando ven a los niños gorditos, es ay, qué chistoso sin saber que pueden estar mal. Vámonos a cocina para que tengan una buena alimentación. Regresamos, esto es a las 9, buenas tardes. No tardamos. Regresamos, esto es a las 9, buenas tardes.